Hola amigos, vamos a hablar de las vocales, sonidos vocálicos. En español hay cinco vocales, A, E, I, O, U. Sonidos de la I y la E se llaman las vocales cerradas. Y entonces vemos de que se pronuncian como en ruso. En español, de lo contrario al ruso, se pronuncian o la pronunciación de las vocales es muy importante. Puede ser de que nosotros, por ejemplo, podamos cambiar, pueda cambiar un poco, ¿no? Pero bueno, en español no hay la reducción o la suavización de las vocales. Por eso es importante, por ejemplo, decir tema, tilde, no tema, no, tema, tilde, tomar, tú. Bien, muchas gracias. Adiós.